El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, participó de una conferencia virtual sobre derechos humanos y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Almagro afirmó que los gobernantes de estos países aprovecharon la pandemia para aumentar la represión en aras de aferrarse al poder. El año 2020 ha sido largo y muy difícil. La pandemia del COVID-19 nos ha presentado desafíos inesperados y ha puesto a prueba creencias en este mundo que nos rodea. En nuestro hemisferio, fuerzas autoritarias obviamente han aprovechado la coyuntura para aumentar la represión en aras de perpetuarse en el poder. Si bien la pandemia ha captado nuestra atención, no podemos permitir que nos distraiga del dolor o del sufrimiento que ha causado. No podemos permitir que en este momento dejemos de centrar la atención y prestar todos nuestros esfuerzos a la lucha contra las dictaduras, contra sus crímenes y la atrocidad que las mismas representan en este hemisferio. Nuestro hemisferio ya estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes que la pandemia. Y hemos visto como aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente las crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder, con el fin de hacer prevalecer esas instancias dictatoriales. El funcionario dijo que en el caso específico de Nicaragua se ha censurado información sobre la pandemia, lo que ha costado muchas vidas, y que las dictaduras son símbolo del fracaso en lo económico y lo social. En Nicaragua los esfuerzos para censurar cualquier información sobre la pandemia costaron vidas que se caracterizan como debido a otras causas. Apuntan a cualquier individuo o medio de comunicación que esté dispuesto a hablar abiertamente sobre la situación. Si la pandemia nos ha enseñado algo es que lo que sucede dentro de las fronteras de un país afecta rápidamente a otros. El autoritarismo es un virus que cruza fronteras. Sus malas prácticas se extienden por fuera de sus condiciones nacionales. Las condiciones de corrupción, violencia y crimen organizado, que propagan definitivamente amenazas y debilitan instituciones, polarizan las dictaduras en nuestro hemisferio, lo polarizan políticamente, al pretender introducir prácticas que definitivamente son malas prácticas en el ejercicio de la democracia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.